Víctor, tres puntos importantes en un terreno difícil. Sí, la verdad es que sabíamos de la dificultad del partido. El Alicante es un equipo casi nuevo respecto a lo que era la primera vuelta, que está en construcción, que juega con jugadores que intentan darlo todo en cada partido. Y sabíamos que este partido para nosotros iba a ser complicado y más después de venir de tres victorias seguidas. Sabíamos que a lo mejor puede haber una posible relajación y a la vez también que veníamos con muchísimas bajas y eso suponía que se nos iba a complicar. ¿Cuáles son los puntos claves, los puntos a remarcar que justifican la victoria del día de hoy? Para mí ha sido la clave el conseguir la meta del partido antes del descanso. Creo que hemos salido bastante bien los primeros diez minutos. A partir de ahí el Alicante se ha sacado un poco la presión de encima, ha jugado más en nuestro campo, se ha adaptado mejor a las condiciones del terreno. Ha hecho el gol y en esa situación creo que ha aprovechado para poder incluso ponerse por delante con más amplitud. Y el hecho de poder remontar el partido antes del descanso nos ha dado confianza. Nuestro equipo también es un equipo que es joven y que esas situaciones le generan más ánimo. Y creo que antes del descanso hacer los dos ha sido muy importante. ¿Qué significa para ustedes esta victoria? Pues significa bastante. Bastante por dos motivos. Primero porque veníamos con muchísimas bajas, en seguida debutando a más jugadores juveniles, incluso algunos de segundo año. Estamos contentos también porque supone una cuarta victoria consecutiva, algo que también en este tipo de equipos finales es complicado de conseguir. Y también porque sabíamos de la dificultad de que el Alicante con su afición, que hoy ha mostrado que está con el equipo, nos lo iba a poner complicado. ¿Os ha perjudicado el estado del terreno de juego? Yo creo que eso perjudica a los dos equipos. Cuando juega uno no se cambia el terreno de juego. Los dos equipos nos vemos perjudicados. A más a más de la Alicante sabemos que es un equipo que intenta hacer ataques combinados, que no es del todo directo. Y yo creo que también eso ha podido perjudicar a ellos el derecho del estado del terreno de juego. Pero creo que perjudica a los dos equipos por igual. El Villarreal, permítanme hablar también del Barcelona en un principio, parecen tener un DNI futbolístico. El Villarreal institucionalmente juega al fútbol de esta manera. Esta es nuestra filosofía futbolística. ¿Su equipo comulga en esa filosofía futbolística? ¿Está conforme con lo que está dando? Sí, porque entendemos que el modelo de juego es uno muy claro. Y entendemos que esos jugadores que tenemos, pues que tienen que intentar competir para llegar a la primera división para jugar de esta manera. Pero sí que es cierto que igual que en primera división, pues hay terrenos de juego en los que son distintos, pues en tercera división también los hay. En segunda B, en segunda A y en todas las categorías. Con lo cual entiendo que hoy hemos intentado hacer el modelo, como hemos intentado aplicar el modelo de juego del Villarreal, pero en fases del partido pues nos ha sido más difícil. Y eso yo creo que también hace crecer al futbolista a nivel competitivo de saber adaptarse a las situaciones. El entrenador del Alicante ha tenido algún tipo de queja con respecto al arbitraje del encuentro de hoy. ¿Usted entiende también que hubo jugador polémico? Sí, sí. Está claro que cuando los árbitros pitan este tipo de categorías pues es complicado el que acierte al 100%. Ya pasa en categorías profesionales, con lo cual en tercera división no pasa más. También creo que hemos de entender que los árbitros también están en formación, como era el caso de hoy, un árbitro joven con bastante criterio a la hora de aplicar el reglamento y que ha podido estar acertado o más desacertado durante el partido. Pero entiendo que es lógico y normal lo que va a poder pasar tanto para algunos como para otros. Y la última pregunta de mi parte de usted. ¿Se ha encontrado con el Alicante que esperaba o lo ha sorprendido en algo? Era lo que esperábamos. Era lo que esperábamos. Un equipo compacto, un equipo que intenta jugar el balón dentro de las posibilidades, un equipo muy aguerrido, empujado por la afición, que era una cosa que a nosotros pues nos... más que nos preocupaba, nos tenía un poco alerta, ¿no? De que eso podía ser algo como a pasar en los últimos 10 minutos. Un partido en el que parecía que se acercaba más el 1-3 y gracias a ese empuje, a ese córner que se centra, a esas llegadas, pues la afición ha empujado. Y era un poco lo que esperábamos. Lo que yo tampoco esperaba era la adaptación de nuestros jugadores de esta manera al terreno del juego y a la competición y ha hecho que hoy aprendieran a sufrir. Mister, el Alicante ha sufrido muchísimos cambios con respecto a la primera vuelta por motivos económicos, ¿no? Hay muchos jugadores canteranos, del Promesa, del segundo equipo. ¿Cree que el Alicante, tal como lo ha visto hoy, tiene posibilidad de mantenerse en la categoría? ¿O le va a costar quizás también por la juventud que tiene en su plantilla? Es complicado. Es complicado por el motivo bien claro que creo que es una de las primeras cosas que os he comentado, que el Alicante pues lleva casi 4 partidos haciendo pretemporada, porque es una plantilla nueva, Mister nuevo, un poco lo que también me he podido encontrar yo en Villarreal, porque también hace pues un mes y medio que estoy y bueno, pues ese proceso de adaptación al cuerpo técnico, a los jugadores o al cuerpo técnico al estilo, pues hace que lo dificulte todo un poco más y estando pues en las zonas dedicadas abajo es difícil sacar resultados. Pero yo creo que si la línea que ellos tienen a intentar jugar como lo intentan en momentos y con la afición como bien, bueno, a repetir, creo que es un equipo a tener en cuenta para intentar mantener la categoría. ¿El objetivo del Villarreal, de ustedes cuál es? ¿Mantenerse en la categoría? Porque, bueno, al comienzo de la primera vuelta estuvieron en la parte alta de la tabla, ¿no? Sí, ya te digo, desde esta segunda vuelta que es lo que he estado yo debido a los cambios que hubo, el objetivo del equipo, aunque sea un tópico, es ir partido a partido mirando de qué jugadores disponemos. Hoy en día en el Villarreal veáis seis futbolistas que eran de la plantilla en el C que cada semana pues están allí. Eso hace que en el C nunca sepamos bien bien qué jugadores vamos a poder tener o como sea el caso de que hasta ayer por la tarde pues no sabíamos qué juveniles podían completar la plantilla. Con lo cual, mirar objetivos más allá de la permanencia que está prácticamente asumida o mirar de meterse en los puestos de arriba creo que es un poco utópico. ¿En los últimos minutos vio peligrar el resultado? ¿En los últimos 10-15 minutos del partido? Sinceramente sí porque por lo que os decía el empuje tiene argumentos ese empuje pues hace que en momentos puntuales pues también piensas que a lo mejor la juventud de tus futbolistas puede pasarte una mala jugada pero esto se ha aprendido de la respuesta de nuestros futbolistas han sabido adaptarse apenas no ha habido ocasiones de gol excepto la ocasión que Diego Berto la ha sacado pues brillantemente desde Bajo Palos y estoy muy orgulloso pues del trabajo que han hecho en esos últimos minutos de ese esfuerzo que ha habido y sobre todo en ese momento también han debutado juveniles que en tercera división que hasta ahora no lo habían hecho por lo cual sorprendido porque veníamos peligrando el resultado pero a la vez contento porque no se nos sabía adaptar Supongo que es un lujo tener a Gerard ¿no? El máximo goleador uno de los máximos goleadores de la categoría ¿no? Es un lujo para Villarreal C un jugador tan acertado goleador marca diferencias en la categoría Sí es un futbolista que luego habéis podido comprobar creo que ha tenido muchísimas ocasiones de gol hoy no ha estado acertado ayer estuvo convocado con el B jugó unos minutos con lo cual es un futbolista que esperemos todos desde el club pues que pueda seguir creciendo pero igual que Gerard yo creo que ya habéis podido comprobar que hay bastantes futbolistas en este equipo que creo que están dando muy buen nivel y que esperemos pues que poco a poco vayan teniendo la progresión inadecuada para poder llegar a ser profesionales Mister si consiguen el ascenso tendrían al primer equipo en la A al segundo equipo en segunda división al tercer equipo al C en segunda B sería un éxito a nivel institucional Sí pero como te he dicho antes lo del 0B un poco complicado complicado por la altura de la temporada en la que estamos por la plantilla que tenemos ahora mismo pero evidentemente que Villarreal como club pues tener el primer equipo en primera división teniendo el nivel que tiene siempre de los cinco primeros equipos y el filial en segunda A hace que demuestre pues que a nivel de cantera y de fútbol base pues se invierte se trabaja y el C pues que pueda competir en tercera división con gente de 17 18 19 años pues hace que esa gente se curta también esta categoría a veces por estar en categorías más altas consigues ese proceso de mejora pero sí que es evidente que a nivel de categorías sería importante el equipo fundamental del Villarreal C es pelear por el ascenso o ser el proveedor del segundo equipo del Villarreal B sí es lo que he comentado hace un momento es ser proveedor del B en ningún momento podemos pensar en cómo queremos llegar porque no sabemos con quién podemos contar ese es un poco el mensaje que tenemos nosotros esta semana hemos jugado con unos jugadores que la semana pasada pues había seis que no estaban y han jugado hoy la semana que viene en función de las necesidades no sabemos porque si hay necesidades en el primer equipo el B sube con lo cual el B tiene bajas el C coge y en eso pues siempre estamos un poco pendientes si fuéramos un equipo hecho una plantilla que sepamos que somos 20 que siempre somos los mismos pues probablemente sí que podríamos intentar ser un poco más valientes a la hora de hacer predicciones pero en este caso el objetivo es que sigan debutando jugadores en el B que sigan debutando jugadores humanibles en tercera división y eso lo intentamos transmitir esto que acaba de decir que es un proveedor del Villarreal B responde también a lo que hablábamos de la filosofía y de la política a nivel institucional sí yo llegué en el mercado de invierno en diciembre y los fichajes que ha hecho el Villarreal B son fichajes de jugadores del C entonces eso también hace que los jugadores tengan un poquito más de confianza en que están mucho más cerca de estar en segunda A de lo que a lo mejor pueden pensar y eso también es un elemento de motivación para competir como el equipo ha competido hoy si me permite me salgo por unos segundos de lo que es directamente deportivo le hablo de lo institucional que es un poco por donde venimos dialogando esta situación económica en la que se está viviendo donde hay muchos equipos que inclusive tienen en peligro subcontinuidad en vida real como institución ¿está ajeno a esto o también se ve afectado? yo supongo que porque no tengo muchos criterios para poder valorarlo ya que lleva poco tiempo evidentemente la crisis afecta a todo el mundo está afectando a nivel mundial pues afecta a nivel del fútbol y a nivel de todos los clubes pero que sí creo y he podido comprobar es que el club está muy bien organizado a nivel de estructural lo que creo es un sitio en el que se cumple al 100% en el que a nivel organizativo pues todo funciona no hay sensación de de que afecta y eso creo que que hace pues que esté un peldaño por encima de muchos otros clubes que a lo mejor no saben administrarse al 100% como es el caso de nuestro club y que demuestren esa solvencia pero creo que sí que evidentemente la crisis puede afectar a todo el mundo y el Villarreal me da la sensación de que el Villarreal no tan solo apuesta por la cantera sino también apuesta por los entrenadores jóvenes usted es un hombre joven el entrenador del equipo en segunda división es un entrenador joven si la estadística no me falla creo que es el entrenador más joven en este momento de la segunda división quiere decir que apostar por la juventud apostar por la gente nueva entre comillas también es buen negocio sí parece ser que sí que así es yo antes de navidades estaba entrando en el equipo en tercera división en Cataluña y recibí la llamada y evidentemente eso te demuestra que el club apuesta por un perfil así y en este caso que yo fuera el elegido para mí fue un motivo de orgullo y encima de motivación para seguir creciendo y sí eso es una cosa que hay que tener en cuenta Villarreal también apuesta por eso y hay que agradecerlo evidentemente